Hoy en Córdoba se vive algo muy lindo, que es la semana municipal de la lucha contra el ciberbullying y el bullying. Gustavo, ¿qué los impulsó a llevar esta charla con niños? La verdad que, bueno, buenos días a todos. La verdad que estamos todos muy afligidos y pensando que nuestros niños en pandemia han tenido muchísimas dificultades a las horas de conectarse. Y no lo digo con otro objetivo de decir y remarcar que nuestros niños son víctimas del ciberacoso, son víctimas de bullying. Estas cosas hay que hablarlas. Nosotros estamos transitando en Córdoba la semana municipal sobre el ciberacoso. Hubo una ordenanza en el 2019 que se sancionó por unanimidad, es la 12.917, que nos permite a todos hoy utilizar estas herramientas y demás para poder abordar temas, como bien lo decías, la doctora María Sigman nos viene a dar a nosotros una charla a cientos de niños que tienen estas prioridades. Muchas veces los grandes no entendemos, pero uno es padre, uno es padre y no quiere que a su hijo le hagan bullying. Si le hacen bullying en el colegio tenemos que hablarlo. Nuestros hijos muchas veces no tienen la capacidad de hacer esa denuncia ante los padres, por miedo a que lo reten y demás. Lo hace frente a un maestro, los maestros tienen que estar preparados, el Estado tiene que estar preparado para darles respuesta a los más chicos. El ciberacoso, el bullying, porque los chicos tienen sobrepeso, porque usan lentes, porque es morocho, porque vino de Venezuela, porque no, no puede seguir, y está en los colegios, y está presente, y tan presente que puede llegar a nuestros hijos a cometer una locura. Te lo digo como padre, todos somos padres y los que no son padres han sido chicos. Y este flagelo ataca en pandemia, ataca en silencio, nos va aislando de nuestros hijos porque se empiezan a encerrar, empiezan a caer en esta depresión que a veces los lleva a cometer una locura. Por eso el Estado, el Estado, el Estado municipal, provincial, el Estado nacional, las instituciones privadas como la obra social, los sindicatos, todos tenemos que abordarlo, lo digo como concejal, pero más allá de eso lo digo como padre. Nosotros instrumentamos esta charla, este conversatorio que tiene como fin esto, ¿no? El 2 de mayo es el Día Internacional del Ciberbullying, este acoso virtual que nos lleva a nuestros niños a una indefensión total. Por eso tenemos que tener acceso a Internet, tenemos que monitorear el contenido de nuestros hijos, tenemos que acompañarlos en esto, no retarlos ni maltratarlos, tenemos que acompañar a nuestros hijos en ese crecimiento y empezar a blindar esa niñez. Quiero que mis hijos sean grandes y sean fuertes, no quiero estar condenados de por vida porque no actúe a tiempo. Es una alerta que le damos a todos los padres, respetemos a los niños, cuidemos la infancia, cuidemos a los adolescentes y cuidemos que nuestros niños y niñas tengan una Internet segura. Es lo único que estamos pidiendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.